Bien, jóvenes, un buen día con todos. Ayúdenme, Amy Mancero. ¿Qué vimos la clase anterior en Historia? Las fuentes de la Historia, la bibliografía de Federico González Suárez. Ya vimos las fuentes de la Historia y, bueno, comenzamos con la biografía de Federico González Suárez. No se olvide, quien falte ahí, subir, que lo haga. Ayúdenme, Odalis Carrera. ¿Cuáles eran las fuentes de la Historia que revisamos? El tema fue fuentes en la Historia. ¿Qué eran las fuentes en la Historia antes de llegar? ¿A qué llamábamos fuentes en la Historia? ¿A qué podemos llamar fuentes? ¿Al ser humano? ¿Cómo al ser humano? Al ser humano es de lo que trata la Historia, digamos, pero ¿cuáles son las fuentes en la Historia? ¿A qué llamamos fuentes? ¿A qué siempre está cambiando? ¿Qué siempre está cambiando? O sea, la Historia es como que por generación la Historia siempre va cambiando. Ya, sí, pero ¿qué es lo que queda de ese cambio para que le llamemos fuentes? Está bien, está cambiando siempre la Historia de tiempo a tiempo. ¿Pero qué es eso que nosotros recogemos que nos permite dar cuenta de esos cambios? ¿Los documentos? Sí, pero ya en manera general, todavía no en la clasificación. Sí son los documentos, pero de manera general. ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿Que deja el pasado? ¿Trabajo en la cultura? Ya, digamos, el trabajo y la cultura dejan algo para que nosotros recojamos y le llamemos fuentes. No es que lo que están diciendo está mal, sino que les falta ahí documentos actualizados. Los testimonios son algo, una partecita. Sí, los testimonios, los documentos, los hallazgos arqueológicos, todos esos son una parte. Pero nosotros a todo esto no le llamábamos documentos, sino cómo le llamábamos. ¿Qué era lo que dejaba el hombre al pasar en la historia? ¿Cómo le llamábamos? Y a eso le llamábamos... Perdón, Fiorella. Cuénteme de nuevo. No le escuché. Material. Dejaba material. Básicamente. Ya. De fondo. A ver, dime un segundo que se me recorta. Fijando y eso. A ver, dime un segundito, Fiorella, que se me recortó y solo escuché... Una parte, dime un segundito. A ver, vamos de ahí, cuénteme de nuevo. Para ver si... Historiografías. No, ya les digo, todos esos son, pero clasificaciones, fuentes ya clasificadas de la historia. A lo que me refiero es qué es lo que deja el ser humano en este transcurso por la historia. ¿Qué dejan ustedes cuando van... Vámonoslo así. El momento que usted pasa por la playa y regresa a ver, ¿qué deja su paso? Un rastro. Un rastro. Un rastro. Un rastro, unas huellas. A las fuentes de la historia les conocemos por huellas. ¿Por qué razón? Porque haciendo este símil de lo que usted hace cuando camina en la playa, lo que sucede es que el ser humano va dejando huellas. Y estas huellas pueden ser documentos, pueden ser hallazgos arqueológicos, es decir, elementos como vestigios, pueden ser elementos audiovisuales. Pero todo eso constituye huellas que deja el ser humano. Y a eso nosotros les llamamos fuentes de la historia. Estas huellas que los seres humanos... Que el ser humano... Que el ser humano deja al pasar por la historia. Solo pregúntense, ¿qué tienen ustedes tal vez que les hayan dejado sus abuelos o sus parientes? Esos elementos, ese objeto, por sí mismo como objeto no representa mucho. Pero cuando nosotros la interpretamos como una huella del paso de la historia, es propiamente ya una fuente donde yo puedo obtener información. De donde yo puedo sacar elementos que me den cuenta de cómo vivió o que le importaba a esas personas en ese tiempo. ¿Alguien alguna pregunta sobre esto de las fuentes de la historia? Por ahí, si nos faltó, no tomamos en cuenta, por favor no se olvide tomar nota de estos elementos. Las fuentes de la historia, entonces, son las huellas que el ser humano deja al pasar por la historia. Bueno, si a alguien se le fue el internet y vuelve a tratar de ingresar, ya le dejo ingresar, no hay problema. Estos elementos, estas huellas, es decir, la marca de un fenómeno que nuestros sentidos pueden percibir, pero imposible de captar en sí mismo, llamamos una huella, y aquellas huellas del pasado se convierten para el historiador en testimonios del pasado. Estas huellas pasan a ser los testimonios que ustedes decían. Y aquí pasamos al testimonio. Por lo tanto, no es solo el objeto que yo encuentro, no es solo el elemento que yo he encontrado, solo esa huella, sino que debe ser interpretado. Este testimonio del pasado debe ser analizado de manera crítica. Este testimonio pasa por un análisis crítico. Y desde el análisis crítico, desde la crítica, desde la reconstrucción, podemos realmente entender cómo han vivido esas civilizaciones, qué es lo que han hecho, qué es lo que han pensado. Esto es de valorar, sobre todo porque la información que vamos obteniendo, que nos puede proporcionar las huellas que ha dejado el ser humano, debe irse reconstruyendo, analizando, como veíamos en el video pasado. A esto, entonces, nosotros consideramos fuentes de la historia. ¿Alguien? Tal vez alguna pregunta. Estas son las fuentes de la historia. Huellas que el ser humano deja al pasar por la historia, estos se convierten en testimonios del pasado y deben analizarse críticamente. Si no hay preguntas, dudas, inquietudes, ni nada por el estilo, vamos a pasar a la clasificación de las fuentes de la historia. Existen varias clasificaciones de las fuentes de la historia, no solo la que nosotros hemos estado analizando. Vamos a revisar en un video otro tipo de clasificación para que ustedes tengan en cuenta y puedan, sobre todo, puntualizar algunas ideas referentes a estas fuentes de la historia. Vamos, entonces, por favor, les pido, usted saque esta clasificación y la vamos a ir comparando con la clasificación que nosotros tenemos. Aquí podemos ver una clasificación sencilla entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Entre aquellas descritas y aquellas que están permeadas por otros elementos. Nosotros hicimos una clasificación mucho más profunda de estos elementos llamados fuentes históricas. Para lo cual vamos a retratar lo que vimos un poco la clase anterior. Hemos visto las fuentes monumentales. Un ejemplo de fuentes monumentales. Tal vez ejemplo de fuentes monumentales. Las estatuas que se elaboraban, bueno, vestigios arqueológicos principalmente, ¿ya? Fuentes documentales. Ejemplo de una fuente documental. No se olviden que son documentos originales, inéditos. Los tratados. ¿Qué tratado? Póngame un ejemplo un poquito más específico para estar claro. Ahí decía que se hacía como unos tratados donde se iba documentando los sucesos que iban ocurriendo. Ya, pero tal vez tenemos algún ejemplo de ese tratado. ¿Tratado de qué? ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? En lo que escribían antes. ¿Qué cosa, por ejemplo, Sebastián? La escritura rupestre. No es escritura, pero digamos del arte rupestre como tal. Puede ser, puede ser, pero vamos más concreto a lo documental, al documento. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Un papiro podría ser. Un papiro. Ya, bueno, puede ser, pero vamos más concreto. O sea, algún ejemplo concreto. Concreto, concreto, concreto. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado del código Hammurabi? El conjunto de leyes de la antigua Babilonia. Es un escrito que no pretendía pasar a la historia. Es decir, se quería que sirva para esa época. Ponerle al código Hammurabi. Este código era una serie de leyes que eliminaron principalmente o trataron de quitar la esclavitud en la época de Babilonia y no tenía como finalidad que pase a la historia. No era un hecho netamente histórico, sino que se convirtió en histórico el momento que los historiadores y analistas se dieron cuenta que este elemento ya había existido alguna vez en la historia. Otro elemento, podemos poner ejemplo, los juicios que reposan en el Archivo Nacional del Ecuador. Todos esos juicios no pretenden ser históricos. Eso es un elemento que podemos nosotros puntualizar. Además de los documentales, vimos los bibliográficos. Un ejemplo de bibliográfico. Ejemplo de bibliográfico. ¿Alguien que defina entonces qué eran los documentos bibliográficos para retomar desde ahí? ¿Qué era un documento bibliográfico? No, ninguna idea. Vamos a ver entonces. Bibliográfico y partamos de aquí para ir reconstruyendo. Corresponde a la documentación textual. En el video nos decía que existen textos que han sido elaborados propiamente como fuentes que querían pasar a la historia, que son análisis. Corresponde a la documentación textual. que por lo general es el resultado de investigaciones. Estas pueden ser publicadas como monografías. Por lo general, son anuarios, memorias, series monográficas, series de informes, series de actas. Por ejemplo, puede ser también por ahí alguna bibliografía que alguien escribió sobre un autor. Ejemplo, González Suárez. Son estudios ya realmente que se han venido dando. Aquí podemos ver trabajos de autores que han generado análisis sobre el desarrollo económico, político, social, del Ecuador, del mundo. Todos estos elementos son propiamente elementos bibliográficos. Tal vez lo que mayormente nosotros encontremos, además, bueno, de lo bibliográfico, porque ya vamos a ver el documento digital, pero sobre todo lo bibliográfico, lo que trabaja en series. ¿Qué más podemos nosotros considerar? Vimos también lo gráfico y audiovisual. ¿Algún ejemplo de gráfico y audiovisual? ¿Qué ejemplo podríamos poner aquí? No, entonces retomemos este también. Gráfico y audiovisual son propiamente, y obviamente fuentes no textuales que utilizan imágenes o sonidos. Pueden ser films, pueden ser mapas, pueden ser planos, fotografías, sellos, pinturas. Aquí sí en realidad rupestre. Aquí podemos poner un ejemplo. Las imágenes que se tenía de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes pueden revisar, Netflix hizo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial a color. Podemos poner elementos como estos. ¿Alguien más? Tal vez algún ejemplo sobre gráfico y audiovisual para ponerlo aquí. Vamos buscando ejemplos. Vayan buscando ejemplos. Así se hace mucho más sencillo ir avanzando. Busque ejemplos. Dejo ahí, busque ejemplos. Y busque ejemplos ahora antes de que yo le mande a hacer el trabajo de busque un ejemplo de cada una de las fuentes históricas. Que mejor busque desde ahora. Gráficos, prensa. Esto creo que es mucho más sencillo. Fuentes como periódicos, publicaciones periódicas. ¿Algún ejemplo de algún diario del Ecuador? Sí, disculpe que me interrumpa la clase. Dice Alejandra Trujito si le puede dejar ingresar porque se le fue el internet. No le veo a nadie, pero ya, si es que ya le veo ya le dejo ingresar. No le dicen gracias. Ya, ok. Entonces, prensa, ¿algún diario que conocemos del Ecuador? No me diga que no lee ninguno. ¿El Comercio? Por lo menos El Comercio, lo más conocido. ¿Algún otro? El Extra. El Extra. Bueno, deje de leer el Extra. ¿Qué más? La hora. Bueno, la hora. El telégrafo. Tenemos un sinnúmero de diarios, de prensa. Hasta ahí un poco nos estuvimos quedando la clase anterior. Por favor, busque ejemplos sencillos de lo que usted pueda comprender. Si usted se da cuenta lo que vimos de las fuentes históricas en el video, separan de una forma mucho más sencilla. Primarias y secundarias. Lo que depende del texto, lo que no depende del texto. Lo que está a mano y lo que se necesita desde un análisis mucho más profundo. Nosotros hemos hecho una clasificación para tratar de ir teniendo en cuenta algunos elementos. Vamos a cerrar esta clasificación con dos elementos más. Fuentes orales que quiere decir una fuente oral propiamente son aquellas grabadas que se obtiene de una entrevista individual o colectiva. Entonces, esto obtenemos a través de entrevistas para extraer información o algún tipo de opinión. Por lo general tiene que ver con la opinión. Las opiniones están guiadas a responder un guión detrás de toda entrevista y un guión que va generando una serie de preguntas. Entonces, hay un objetivo. Una de las entrevistas o de los hechos de fuentes orales del Ecuador más conocido tal vez es el del feriado bancario donde hubo un sinnúmero de procesos de fuentes orales que nos dan cuenta de la realidad. Así también, por ejemplo, los levantamientos indígenas, tal vez los procesos de caída y de llegada de presidentes también son procesos de fuentes orales. No se olvide poner aquí un ejemplo. Y la documentación digital. Documentación digital llamamos documentos difundidos a través de ordenadores, de memorias, de discos, de ficheros informáticos, de páginas web, de documentos de archivo. Por ejemplo, repositorios. Entonces, aquí vamos a poner como ejemplo para que sea más claro repositorios. ¿Quién no más tiene repositorios? Por lo general, las universidades. Están a cargo la mayoría de las universidades en recabar toda la información de sus exalumnos y van guardando ahí para su difusión tesis y demás elementos. Lo que yo les quiero compartir sobre todo es la posibilidad de que ustedes comprendan que uno de los elementos importantes en cuanto a documentación digital es el Google Académico. ¿Qué nos permite revisar el Google Académico? Principalmente nos da la posibilidad de que ustedes encuentren información que tenga fuentes correctas. Solo ponemos este elemento de Google Académico y podemos nosotros encontrar sobre ciertos temas ya directamente en elementos puntuales. Es importante que ustedes tomen en cuenta por ejemplo si vemos sobre filosofía ustedes saben de dónde se cita saben que hay una fuente detrás quién ha citado saben los artículos que pueden relacionarse y las versiones. Esto es muy importante porque les aclaro esto y pongo este ejemplo tan sencillo que es simplemente el Google Académico porque en las fuentes de la documentación digital los primeros errores que nosotros cometemos cuando hacemos un trabajo cualquier trabajo que este sea es buscar directamente en Google y lo primero que encontramos copiamos y le mandamos al profesor y eso tal vez aquí en el colegio algo algo sirva y aquí en su proceso ya no se va a utilizar este tipo de información es sumamente importante que usted sepa dónde busca qué repositorios encuentra por eso la documentación digital creo que es uno de los elementos de las fuentes no sólo de la historia sino en general fuentes para un trabajo investigativo que usted debe tomar alguien alguna pregunta alguna inquietud sí ¿Qué?